Un río para entrar y era una cueva que tenía adentro también agua ahí, fantástica, ¿no? Y entonces, eso nunca se me olvidó, y cuando pensé en hacer el inframundo, pensé en hacerlo ahí, pues, ¿qué te parece? Que me dicen, son las cuevas de Santa Catarina, ¿qué es Santa Catarina? Y entonces, le digo, pues yo quiero ir a verlas, y aquí está, mira, nos fuimos el año pasado a ver esto, y aquí está la cueva, que era así, precisamente con una entrada de agua, y aquí estaba. Y entonces, resulta que es esa la cueva, yo ya la estaba pintando. ¿Ves? Oye, Arturo, te vamos a pedir permiso para venir a tomar fotos de ese Vasconcelos. No, de Vasconcelos. Porque estamos en un libro de biografías, entonces van a buscar la iconografía, va a ser especial. Ay, claro, encantado. Para ilustrar la biografía de Alfoncelos, ¿qué nos daría? Encantado, está inédito ahí. Ni lo he firmado, no voy a firmar, pero con un carbón. Sí, está precioso, precioso. ¿Verdad que es muy buen retrato de cuando era joven? Es maravilloso. Que además es la mejor época de él, ¿no? La mejor. Y este es un cuadro de Arturo, un proyecto para su obra. Esta es la muchacha que me posaba. Mira, qué precioso. De dibujo, de... Sí, es muy bonito. Antes de la pintura, que es maravilloso el dibujo, ¿no? Sí. Bueno, Augusto es muy buen dibujo. Sí, qué barro. Y este es el nieto de... La nieta de Rivera, que ya tuvo mala suerte y ya se murió. Es la Ruth Rivera nieta. Nieta, la riquita, sí. Y el bisnieto. Pues esa muchacha era una jovencita y se murió a los 40 años. Qué barro, 40. Déjame tomar la segunda, enseñársela a Manterola. ¿Esa era su alumna, maestro Gustavo? Perdón, ¿era su alumna? Esta sí fue nuestra alumna. Pero después ya nos posó una temporada, ya se dedicó al teatro y a cosas así. Y hace tiempo que no la veo, por allá de andar. Pues si quiere, pasemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, Beto, ¿dónde vas a poner la grabadora? Aquí, yo, Luis, sí. Sí. Ah, bueno, déjame perder más luso y algo ahí. Creo que está pasando en mucha luz. Bueno, se está muy suave. Ay, si ya está prendida, sí. Vamos a perder la luz. Ahí, sí, se prendía, pero está muy suave. Bueno, pues aquí nos sentamos y que siéntate. Aquí sienta. Aquí está un lujo de Rina. Mira, dice, está tan oscuro, dice, para Rina Lazo, que me ayuda a pintar y a vivir, Diego Rivera. Y alguna vez que ya lo teníamos enmarcado en la otra casa donde vivíamos, y llegó un día, una mañana, y lo vio y dijo, está mejor que el cuadro. Entonces, eso es.